¡Calla! 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 ¿No vienen? Epa, no, que va. Me olvidé de sacar plata ayer. Yo saqué dinero esta mañana. Los sábados el banco está cerrado. Ah, pero yo tengo la llave de mi banco. Fuimos esta mañana al cajero automático Abra 24 y con mi llave mercantil sacamos dinero. ¿Dinero? ¡Qué suerte! No cualquiera tiene una llave de esas. A mí me la dieron con sólo tener una cuenta de ahorros en el mercantil. ¿En el mercantil? ¿Una cuenta de ahorros y ya? La nuestra no tiene eso, ¿verdad? Eso es todo, ya saben. Busquen su llave mercantil. Sólo en el banco mercantil todos los ahorristas tienen derecho al cajero automático Abra 24. ¿Y nosotros por qué no? ¿Y nosotros por qué no?